Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a la segunda reunión de esta sexta certificación sobre responsabilidad pública y gobernanza, en este caso dedicada al tema de, resumámoslo así, la importancia que tiene la organización comunitaria y la preparación de la gente para enfrentar los desafíos que plantea no solo la naturaleza, sino también la desorganización, el desorden, o la manera a veces estropeada en que nos organizamos como sociedad o como gobierno para enfrentar los desafíos. Un desastre natural, como tantas veces se ha dicho, no es tan natural, provocado por la manera torpe que nos preparamos. Claro está, hay eventos de una fuerza extraordinaria y que desarrollan una fuerza extraordinaria para los cuales es difícil estar enteramente preparado. Pero hoy vamos a hablar de la importancia de la comunidad y lo vamos a hacer escuchando a dos magníficos ponentes que vienen desde lugares distintos de Puerto Rico, desempeñándose en tareas vinculadas al desarrollo comunitario. En este caso me refiero a la isla municipio de Vieques y al municipio de la Junta. Pero yo le voy a quitarlo de municipio y voy a decir a Vieques y a adjuntas. Ellos son Lirio Márquez Lacundi y Arturo Mazol de ya. De Arturo hemos oído recientemente porque apenas el sábado pasado se realizó una marcha, la segunda, en Saludo al Sol. Una marcha muy exitosa en la cual se mostraba una vez más la la pujanza y la creatividad del pueblo bajunteño y circunvecino para desarrollar un proyecto que le dé autonomía energética, independencia energética dentro de una insurrección energética. No sé si estoy utilizando los términos. Insurrección energética contra la dependencia de un sistema jurásico fosilizado, fundamentado tristemente en combustibles fósiles contaminantes, especialmente petróleo, carbón y gas natural, que es un sistema del siglo XX, es más desde bien temprano en el siglo XX y cuidado si antes. Un sistema que se fundamenta en crear grandes centrales que generen energía donde se desperdicia una cantidad extraordinaria de energía para proyectarla y llevarla, transferirla a otros lugares y que no se fundamenta en una partición adecuada del territorio para que sean unidades más pequeñas las que produzcan y generen su energía, si posible, su propia energía. Y dentro de ese contexto, pues, Casapueblo, La Junta, Somosol y el doctor Arturo Mazol de ya, pues han estado trabajando en esa búsqueda de una autosuficiencia energética fundamentada en fuentes de energías renovables, particularmente en el caso de Casapueblo, en energía solar. Casapueblo ha hecho mucho trabajo por el medio ambiente, por la conservación de toda la zona, toda la región montañosa centro-oeste del país, desde muy temprano el tema de la explotación de las minas de cobre, que gracias a las luchas incipientes entonces de las comunidades pudieron derrotar el disparatado proyecto de devastación ambiental que supondría esa explotación. Se ha destacado por la conservación de los bosques, por la educación a la comunidad. En fin, no voy a seguir porque no nos dan las dos horas. Bienvenido al doctor Arturo Mazol de ya, en el caso de Lidio Márquez de Acunti, pues. Lidio se vinculó con él desde muy temprano, desde muy temprano, desde muy temprano en sus luchas ambientales. Yo me atrevería a decir que, en parte, sabemos sobre, supimos bastante temprano sobre la utilización de balas de uranio reducido en las maniobras de la Marina en Vieques por la intervención y el trabajo investigativo de la querida Lidio Márquez de Acunti. Podría hablar de su trayectoria en las comunicaciones y el papel de las comunicaciones en la educación comunitaria y sobre el tema de las organizaciones comunitarias. Lidio ha dedicado buena parte de su vida a esto y actualmente, desde Vieques, trabaja en el fideicomiso de conservación o para la conservación. ¿La conservación de qué? De los recursos naturales, de los recursos históricos de esa isla abatida por 60 años de maniobras militares y por casi un siglo de manipulaciones. Pero está allí. Así que tenemos dos extraordinarios ponentes, los contertulianos hoy y pues yo le voy a decir a cada uno que me añadan y complementen un poco los disparates que haya podido decir cada uno de ustedes. Empezando por Arturo, cuéntame algo más que pudiera añadir o quitar. Bueno, lo único que podemos añadir es que soy el hijo de Tinti Deyá y Alexis Masol, son los fundadores, cofundadores de Casa Pueblo, gestores. Y aunque fui a la Universidad de Puerto Rico, estudié primero en escuelas públicas y luego me preparé fuera de la isla, pero regresé a la Universidad de Puerto Rico. En realidad ha sido Casa Pueblo y la gestión comunitaria la más importante de mis escuelas para la formación social y el compromiso que un científico debe tener con su país. El doctor, fíjate que me abstuvo de presentarte como doctor científico y he sido profesor universitario o es profesor universitario. Lirio, ¿y qué tú añadirías o quitarías? Bueno, yo añadiría que yo llevo una gran cantidad de años trabajando en asuntos ambientales y comunitarios en Puerto Rico, en América Latina, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, pero que Puerto Rico es mi base, Puerto Rico es mi país, Puerto Rico es mi casa y desde hace aproximadamente 14 años trabajo en Vieques, vivo y trabajo en Vieques, en el Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques, que es una pequeña organización comunitaria donde hacemos trabajo ambiental basado en la educación, la investigación científica y el trabajo en el campo. Luego del huracán María, nosotros añadimos a nuestra misión, que era esa misión tripartita que he mencionado, la resistencia climática y el trabajo para enfrentar el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es una realidad que es innegable y entonces trabajamos con nuestra comunidad, no solo en la educación, la investigación científica y el trabajo de campo, sino que además preparamos a nuestra comunidad para enfrentar el cambio climático y para adaptarse al cambio climático. Bueno, en estas presentaciones ahora vamos normalmente a dar comienzo, vamos a una exposición tuya, Lirio. Aquí nos tratamos de tú, pero es por la juventud que irradia a los tonelos. Primero Lirio, una exposición principal de 20 minutos, luego Arturo, luego una segunda exposición más breve y luego les haré preguntas algunas picantes, otras cargadas, ninguna neutral. Adelante, Lirio. Bueno, vamos a ver, quiero compartir la pantalla para poder mostrar mi presentación. Aquí la tenemos. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas y todos los que están en la audiencia. Me alegra muchísimo ver que hay tantas personas conectadas a esto. Le agradezco a Víctor García San Inocencio, a quien conozco hace muchos años, y a la Universidad Católica la Pontificia de la Universidad Católica de Puerto Rico que me hayan invitado a esta, me parece, maravillosa actividad. Lo que ustedes van a ver y escuchar de parte mía esta noche tiene como base mi experiencia en Vieques después del huracán María. La experiencia mía es la experiencia de la comunidad donde vivo, ¿no? Yo no pretendo con esta presentación representar a todas las personas que viven en Vieques, a todos los miembros de mi comunidad. Tampoco pretendo representar a todas las organizaciones que trabajamos en Vieques, que somos, somos muchas, para una comunidad pequeña de ocho mil habitantes en una isla municipio alejada de la isla grande. No pretendo representar a todo el mundo, pero sí, ciertamente, voy a contar la experiencia que tuvimos después del huracán María y también voy a compartir con ustedes tres lecciones que aprendimos de esa experiencia. Primero que nada, para los que nunca hayan ido a Vieques y aún para los que han ido a Vieques, unas fotos de mi comunidad que yo amo, que es maravillosa, que es preciosa y sin ofender a Arturo, en mi opinión, es la más bonita de todo Puerto Rico. Claro, no tenemos las montañas majestuosas que tiene Arturo, pero tenemos una costa, un mar y una bahía bioluminiscente que es lo que ustedes ven en la diapositiva al extremo derecho abajo de la diapositiva. Tenemos un árbol de ceiba magnífico, tenemos una flora y fauna maravillosa y unos niños hermosos. El huracán María nos impactó tanto en el territorio construido como en la infraestructura verde. El huracán María destruyó el vieje como lo conocíamos antes de esa realidad, igual que ocurrió en el resto de Puerto Rico, destruyó muchas casas, toda la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua, el hospital, el aeropuerto, y estuvimos sin servicio de transportación marítima por largo tiempo. toda esa destrucción, todo ese impacto. No solo costó vidas, sino costó la paz y tranquilidad de los residentes de la isla. En la organización donde yo trabajo, nosotros abrimos nuestras puertas aproximadamente de tres a cuatro días después del huracán y francamente a nosotros nos impactó sobremanera a los que trabajamos allí la cantidad de personas que llegaban buscando consuelo, buscando quién los escuchara y quién les hablara. Eso fue uno de los impactos más terribles que nos desconcertó pero que también nos enseñó durante el huracán María. El huracán María también destruyó nuestra infraestructura verde. Los árboles, las siembras, los manglares, las praderas de hierbas marinas y los arrecifes de coral sufrieron destrozos al enfrentar el impacto de la marejada ciclónica y del viento tan terrible de este huracán. Las playas nuestras se redujeron significativamente. Esa imagen que ven al centro de la pantalla es tomada de un estudio que ha hecho la doctora Marisa Barreto estudiando las costas de Puerto Rico después del huracán María y según sus datos Pieques es la comunidad en Puerto Rico a la que más se les redujo la línea de costa durante el huracán María. Eso es terrible. Eso es terrible por varias razones. Primero, porque la costa es la defensa natural, primera defensa natural que tenemos los que vivimos en las islas de los impactos de los eventos atmosféricos, ya sea huracán, ya sea marejadas, eso es lo que nos protege y si se ha reducido pues nuestra protección se reduce pero adicionalmente a eso la economía de Pieques depende del turismo de naturaleza y uno de los atractivos para el turismo de naturaleza en Pieques además de su hermosa bahía bioluminiscente que es un atractivo singular son sus playas y si se reducen nuestras playas son muchos los viequenses y las viequenses que ven reducidas sus opciones de generación de ingresos porque hay mucha gente en Pieques que depende del turismo de naturaleza para generar sus ingresos así que como les dije yo voy a presentarles tres lecciones que nosotros aprendimos durante el huracán María la primera lección que nosotros aprendimos fue que los primeros respondedores es la misma comunidad en el caso de Pieques después del huracán María y no tengo demasiada foto porque todos estábamos en estado de shock no teníamos por ejemplo en el caso mío la casa donde yo vivía el huracán se la llevó desapareció o sea no había cámaras no había nada pero si les puedo contar y esas imágenes que tomó un compañero de trabajo pues se las puedo mostrar todo el que tenía un equipo pesado un machete una pala lo que fuera se tiró a la calle a remover los escombros a tratar de levantar los postes caídos abrir paso y a buscar a la gente que necesitara ayuda y brindarles la ayuda en la foto a la izquierda abajo ustedes verán un grupo de personas y es que en Vieques nos hemos organizado y se han se han brindado varios cursos de lo que se conoce como CERT que es un grupo comunitario de respuesta a los desastres naturales y la organización para la que yo trabajo y otras organizaciones proveen esas capacitaciones regularmente y hay grupos de ciudadanos de de en Vieques que estamos capacitados para responder a distintas emergencias ya sea fuego huracán terremoto no hacemos el trabajo de la oficina de manejo de emergencias pero si brindamos apoyo a las oficinas de manejo de emergencias pero ciertamente la comunidad es la que va a salir a la calle a hacer la primera respuesta en caso de un desastre natural o de una emergencia de cualquier tipo las organizaciones sin fines de lucro además de los ciudadanos individuales las organizaciones sin fines de lucro las iglesias los grupos de comerciantes los trabajadores de distintos sectores como por ejemplo los celadores de la autoridad de energía eléctrica después del huracán maría ellos fueron por las calles tratando de levantar el tendido eléctrico crearon unos transformadores que eran como unos frankenstein porque usaron piezas de unos y otros para generar energía para que por lo menos las bombas del agua potable que suben el agua a las comunidades que están más elevadas pudieran funcionar luego de esa primera respuesta ellos iban por las casas ayudando a aquellas personas encamadas más viejitas de menos recursos a levantar los pedestales y a reconectar su energía eléctrica ¿por qué? porque estos celadores de la autoridad de energía eléctrica cosa que ya no existe eran miembros de nuestra comunidad uno de ellos es mi vecino del frente ellos fueron por su comunidad a darle la mano a su comunidad y es que durante días y meses después del huracán la solidaridad entre vecinos fue lo que hizo que empezáramos a caminar hacia la recuperación el gobierno desapareció bueno el gobierno municipal de Vieques desapareció por un periodo muy largo de tiempo el gobierno del el gobierno central de Puerto Rico no dio respuesta hasta aproximadamente un mes después del huracán entonces ustedes imagínense en una isla donde todo viene por mar o por avión no hay aeropuerto el sistema de transportación marítima no está funcionando el gobierno no responde es la comunidad la que se ayuda unos a otros y personas que tenían amistades en la en la isla grande o en los Estados Unidos no sé qué conseguían suministros agua alimentos los pescadores iban y buscaban o algún amigo los traía y así fue como nosotros en Vieques empezamos a recuperarnos después del golpetazo del huracán María pero como decía antes las organizaciones sin fines de lucro las asociaciones comerciales las iglesias los grupos organizados comunitarios en los diferentes barrios tienen un papel muy importante que jugar en este momento en ese momento después de el desastre porque son no solo los que se ven verdaderamente impactados porque son los que viven en esa comunidad sino que son los que le brindan la solidaridad la ayuda y tienen el conocimiento de la comunidad para brindarle a sus vecinos por lo tanto es importante que estos grupos estemos preparados pero que estemos preparados siempre para sobrevivir y enfrentar un desastre natural las personas de la comunidad también son quienes inician y llevan a cabo en gran medida la recuperación después del desastre una cosa es la respuesta inmediata que surge de la solidaridad de la comunidad y de lo que tenemos cada quien porque el gobierno no existe en ese momento su respuesta es burocrática no funciona el gobierno así que somos los que damos la primera respuesta pero luego de eso cuando inicia la recuperación en gran medida también somos nosotros los que la echamos a andar los que la cargamos y los que en muchos casos también buscamos los fondos y las ayudas más allá de nuestra comunidad para que ese proceso se inicie la mayoría de las imágenes que van a ver tienen que ver con la naturaleza porque ese es el marco de trabajo de la organización que yo dirijo por lo tanto van a ver muchas fotos de naturaleza lo que están viendo en esta página fue la ayuda que nos brindaron colaboradores amigos y miembros de nuestra comunidad para hacer una identificación de cuán graves habían sido los daños ocasionados por el huracán en nuestra bahía bioluminiscente en nuestros manglares en nuestras costas las condiciones eran como ustedes podrán ver en esa foto muy difíciles para entrar a hacer ese análisis pero se hizo y a finales de 2018 se publicó un documento muy extenso muy muy completo sobre el daño que fue la base para comenzar entonces el trabajo de recuperación de los manglares de las praderas de hierbas marinas y de los arrecifes de coral en la organización en la que yo trabajo como creemos en que siempre debemos estar preparados para enfrentar y sobrevivir los desastres como yo les decía después del huracán María nos dedicamos también a la resiliencia a la resistencia climática pero esto no lo hacemos solo esto lo hemos hecho con el apoyo de una serie de fundaciones y organizaciones muy solidarias que nos han apoyado y nos han facilitado equipos recursos fondos de educación para mover adelante este proyecto que va dirigido a nuestra comunidad gracias a esas organizaciones esas fundaciones nosotros hemos logrado crear centros resilientes en dos comunidades que proveen energía fotovoltaica radiocomunicaciones de emergencia agua potable wifi y computadora luego de los bueno en cualquier momento pero importante luego de los desastres además tenemos espacio para primeros respondadores que puedan pernoctar tenemos espacio de almacenaje tenemos una y digo neverita ahí porque porque no es una nevera grande una nevera pequeña porque estos centros resilientes funcionan solo con la energía fotovoltaica unas neveritas para cuidarle a miembros de esas dos comunidades donde están ubicados los centros resilientes cuidarles aquellos medicamentos que requieran refrigeración porque después de María una de las crisis más grandes que nosotros sufrimos y a mí me tocó muy de cerca porque uno de las personas que trabajaba conmigo falleció por falta de insulina porque no había donde refrigerar la insulina también nosotros en esto en este proyecto ofrecemos información y capacitación en preparación para desastres a personas de todas las edades lo mismo hacemos reuniones comunitarias que visitamos todos los años todas las escuelas de Vieques para capacitar los niños de distintas edades y para dar charlas adaptadas al grupo de edad y el grado en que estén los niños sobre cambio climático sus impactos y cómo trabajar con ese tema también ofrecemos cursos para la certificación a varios niveles de radio operadores ¿por qué? porque en una situación de emergencia de un desastre los sistemas de radio son fundamentales para conseguir ayuda para notificarle amigos y familiares que uno está vivo o le falta algo o le pasa algo para brindarle apoyo al municipio nosotros le brindamos apoyo al municipio a la oficina de manejo de emergencia municipal a los bomberos y al CDT pero no somos los únicos hay otras organizaciones en Vieques que hacen lo mismo que tienen centro de comunicaciones nosotros tenemos un equipo que es el único en el Caribe en nuestra zona del Caribe mediante el cual nosotros podemos enviar mensajes de correo electrónico por radio y eso aún en las islas más al sur del Caribe nos han pedido un poco de colaboración y de capacitación porque les interesaría tener eso ese tipo de equipo porque consideran que es un salvavidas semanalmente durante la temporada de huracanes se hacen ensayos se hace una red los martes en la noche a las 7 de la noche una red de todos en la isla que tenemos equipos de radio de diferentes tipos porque hay equipos de radio que son muy económicos hay equipos de radio más profesionales que son mucho más costosos pero nos enlazamos en una red esta red la inicia una organización una religiosa que es en Vieques que se llama Feques transforma y todos nos comunicamos nos vamos identificando por ejemplo yo digo Lirio es Lirio de la Pra ¿por qué de la Pra? porque es donde yo resido es la comunidad donde yo resido la intención de esta red es que todos estemos conscientes de que nos escuchamos de que se puede escuchar que la señal llega y en ocasiones la mayoría de las veces hay otros grupos de la isla grande de Puerto Rico que también se comunican con nosotros y le brindamos colaboración y asesoramiento y apoyo en la instalación de equipo y capacitación a otras organizaciones sin fines de lucro en Vieques y en Culebra y ahora nos han pedido asistencia también de Bahamas de Santa Cruz y lo que buscamos es crear una red de comunidades por lo menos en las Antillas sino en el Caribe completo que estemos preparadas para para atender el embate de los fenómenos atmosféricos esta residencia climática requiere educación práctica mucho trabajo pero también requiere de dinero y eso es algo que es difícil de conseguir y que pues nos cuesta nos cuesta mucho trabajo conseguir ese dinero aquí les muestro los dos centros resilientes que tenemos ambos funcionan con energía fotovoltaica tienen sistemas de cisternas y de captación de agua de los techos protegidos uno con rejas porque en el lugar donde está es más desprotegido el otro meramente con un techo protegido de 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 lo que pueda volar ¿no? de de objetos voladores en caso de un huracán aquí les muestro algunas de las fotos de las capacitaciones que damos en las escuelas a los adultos entonces damos capacitación en respiración cardiopulmonar aquí en las escuelas en equipos de radio en cómo prepararse en situación de terremoto constantemente a todo lo largo del año estamos ofreciendo capacitaciones también damos educación en seguridad en el uso de los equipos de primera respuesta ¿por qué? porque nuestra comunidad se tira a las calles a trabajar y a limpiar los escombros y a sacar personas que estén atrapadas en las casas así que no solo se da capacitación con los equipos de primera respuesta sino que también se da capacitación en primeros auxilios en cómo trabajar con heridas eso durante todo el año nosotros estamos trabajando con nuestra comunidad también trabajamos con la con la infraestructura verde ¿por qué? porque es la que nos protege de pues de los impactos de los del del clima ¿no? eso lo hacemos también con el apoyo de la comunidad con incorporando nuestra comunidad nosotros creamos un proyecto después de María después de que se hizo el el análisis de los impactos del huracán creamos un proyecto que se llamó proyecto mangle porque inicialmente trabajamos con la restauración empezamos con la restauración de los bosques de mangle tomó un año un poco más de un año que los mangles rojos que quedaban vivos comenzaran a producir flores se monitoreaban eventualmente trabajamos un protocolo para recoger plántulas y semillas de mangle y las llevamos a un vivero de mangle un vivero especializado que creamos para crecer mangle ¿no? este vivero tiene dos dos umbráculos uno es se le llamaría hidropónico porque es a base de agua donde se crecen los mangles rojos a distintos niveles de salinidad hasta que se pueden llevar y replantar en la bahía el otro con riego controlado se crecen las otras tres especies de mangle que pueden crecer en tierra también ahora estamos restaurando las praderas de hierbas marinas cuando eso que dice ahí RNBV es reserva natural bahía bioluminiscente de vieques nosotros somos la organización que yo dirijo es comaneja esta reserva junto con el departamento de recursos naturales y nos dedicamos pues entre otras cosas a hacer trabajos de restauración y de manejo en las reservas estamos restaurando las praderas de hierbas marinas iniciamos con un inventario de documentación y análisis de la situación de los arrecifes de coral en la reserva también luego del huracán estamos estableciendo en este momento iniciamos en enero lo que se conoce como un living shoreline esto es un muro de contención pero hecho de de elementos vivos de arena y con las raíces de los mangles para evitar la erosión en la entrada de la bahía porque se estará erosionando muy rápidamente luego del huracán y lo que queremos es detener esa erosión y propiciar la extensión del mangle rojo y a mediados de año vamos a establecer junto con la sociedad la sociedad de ambiente marino que es una organización sin fines de lucro también puertorriqueña una finca de corales como herramienta educativa pero también como una oportunidad de empleo y para restaurarlos a recifes de coral en la reserva aquí les muestro algunas fotos del vivero de mangle aquí es la parte hidropónica donde los propágulos se inician en agua dulce y ya cuando se llevan a a sembrar están ya en agua salada y los otros mangles pues se siembran en tiestos con riego controlado la comunidad participa de este trabajo las escuelas de vieques lo utilizan como un recurso educativo y además nosotros lo utilizamos como un recurso educativo con funcionarios de gobierno y políticos para educarlos en cuanto al valor de los mangles y al valor de la restauración hecha tomando como base la naturaleza y no tomando no utilizando elementos que no sean naturales el trabajo de campo de esta restauración es un trabajo muy arduo porque las condiciones son muy duras muy calientes hay que llegar en botes en periodos secos pues la tierra es muy dura en periodos de marejada o de lluvia entonces es muy muy plástica es fangoso pero de igual manera la comunidad también participa en este esfuerzo pero nosotros hemos encontrado que la lucha o el trabajo dirigido hacia enfrentar el cambio climático no es solo reforestar la bahía los los mangles las praderas de hierbas marinas o los corales hay otras situaciones que también inciden y es trabajo que hacemos durante todo el año nosotros monitoreamos nutrientes en la bahía las poblaciones de plantón el sargazo en las costas y ahora mismo estamos trabajando a ver en comunicación con otras islas qué remedios podemos darle con los escasos recursos que tenemos a la a la mancha enorme de sargazo que está llegando a puerto rico monitoreamos la calidad de agua en el agua de mar y en el agua dulce recogemos todos los meses se hacen limpiezas de costa y limpiezas subacuáticas donde se recoge la basura y los plásticos monitoreamos la contaminación lumínica las especies invasivas y la salud de los corales eso es un trabajo que se hace todo el año porque mantener saludable el ambiente de la comunidad de uno es un trabajo de todo el año adicionalmente a eso tenemos diversos programas de educación ambiental y ciencia ciudadana para niños jóvenes y mayores de nuestra comunidad trabajar en el vivero nosotros tenemos un pequeño acuario educativo vienen al acuario se les lleva el acuario tenemos unas peceras especiales para llevarlas a las escuelas se les lleva el acuario los niños vienen a nuestro laboratorio porque tenemos un laboratorio hay la bióloga que dirige el laboratorio tiene una charla sobre el mundo microscópico se llevan los microscopios a las escuelas los niños y jóvenes y los adultos también nos ayudan en los monitoreos o sea que constantemente mantenemos a la comunidad informada y educada porque la forma de proteger lo de uno es conociéndolo es educando es fomentando el interés en lo que tenemos además de la educación y el trabajo que hacemos nuestra política es apoyar la economía de nuestra comunidad en la medida en que nos sea posible nosotros no contamos con muchísimos recursos económicos pero hemos podido generar bueno ahora mismo somos 11 personas trabajando 9 personas que trabajan a tiempo completo dos personas que tienen empleo a tiempo parcial que estoy tratando a ver si se les sube también a tiempo completo adicionalmente a eso nosotros compramos la mayor cantidad posible de suministro en los comercios de vieques que a lo mejor sale un poco más caro a lo mejor sale un poco más caro pero en vez de comprarlo en Home Depot se lo compro o a o a en una ferretería generamos empleos y contratos a personas de la comunidad si no tienen las calificaciones si no tienen la capacitación para para hacer esos trabajos pues los capacitamos poco a poco todo el mundo tiene la capacidad de aprender de disfrutar su trabajo y eso es lo que hacemos hasta que las personas se desempeñan lo mismo capacitamos jóvenes tenemos un proyecto hemos tenido proyectos de educación vocacional como adultos y esto les quiero llamar la atención promover y apoyar la creatividad local los tanques donde se crecen los los mangles rojos bajo sistema de inundación el 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 diseño de ese modelo de de esa forma de crecer el mangles rojo es de un biólogo viequense el diseño de los tanques y la construcción de los tanques es de un herrero joven viequense que les se puso a pensar hasta que diseñó eso el diseño de cómo se manejan las bombas las tuberías el agua no sé qué es de otro viequense y que trabaja en eso esto que ven aquí son las placas solares de los sistemas fotovoltaicos que tenemos tenemos tres porque el vivero funciona con fotovoltaicos y los dos centros resilientes si ven en la parte de abajo hay como una base bien grande bueno este herrero viequense diseñó ese sistema para que el viento no levantara la las las placas de su base y protegerlas ¿no? y entonces sobre las placas él creó un sistema donde se meten planchas de zinc se presionan y se atornillan como si fueran unas tormenteras y eso protege las placas de de cualquier objeto que esté volando o sea que nosotros además y y esto quiero ser bien clara esto no es una fórmula esto es la experiencia nuestra si le sirve a alguien para generar ideas para perfecto pues nosotros lo que hemos hecho es aprovechar a nuestros vecinos a nuestra experiencia a nuestra comunidad aprovecharlos para proveerles un beneficio a ellos la tercera lección que hemos aprendido no todas las comunidades son iguales por lo tanto la forma en que nosotros hacemos las cosas no necesariamente le funciona a otra comunidad no todas las comunidades se organizan o trabajan de la misma manera no obstante la colaboración y la solidaridad entre los diferentes miembros de esa comunidad son imprescindibles para defendernos del cambio climático para recuperarnos de un evento ya sea atmosférico terremoto fuego lo que sea eso es imprescindible sin la colaboración entre unos y otros no se puede en Vieques existimos un número relativamente grande de organizaciones sin fines de lucro son más de las que aparecen ahí esas son las que pude conseguir los logos pero cada una trabaja en aspectos distintos que son imprescindibles para esa primera respuesta y esa recuperación después de un evento tenemos por ejemplo la colmena cimarrona que está abajo en el centro la colmena cimarrona se dedica a la a la a la sustentabilidad alimentaria la que está a su derecha corefi trabaja con las personas de edad avanzada y y que están encamadas a la que está a la izquierda el grupo de recuperación a largo plazo trabajan en capacitación de la comunidad igual que nosotros y proveen CERT pero también trabajan en trabajo de recuperación de reconstrucción de hogares de diferentes cosas de recuperación a largo plazo fe que transforma que está el logo encima se dedican tienen un tienen un centro muy grande de un banco de alimentos capacitación tienen una un sistema de radio grande y poderoso son los que organizan la red de los martes este y proveen distintos servicios a la comunidad además de que proveen educación para desastres el Vieques Human Society se encarga y ellos dan uno de los módulos de los cursos que nosotros damos de cómo trabajar con los animales antes durante y después de la emergencia y como cualquier sitio de Human Society pues también se encargan de los animales realengos y tienen una clínica la alianza de mujeres viequenses que es la próxima que le sigue atiende asuntos de empoderamiento de las mujeres pero también la salud es un tema de importancia para ellas encima de la alianza de mujeres está el logo de Vieques en Rescate Vieques en Rescate tiene un centro resiliente que funciona también con energía fotovoltaica pero se dedican ellos se dedican ellas porque son mayormente mujeres se dedican a los pacientes de cáncer en Vieques y han conseguido un vehículo donde traen los pacientes los pacientes viajan en lancha hasta Ceiba y entonces ellos los llevan a sus citas médicas y a su quimio y después los devuelven a Vieques tienen unas instalaciones maravillosas donde dan servicio a los pacientes de cáncer de Vieques fantástico a la izquierda de Vieques en Rescate está el logo de la ellos se llaman Vieques Amateur Radio Club pero son todos viequenses y yo no sé por qué pusieron el nombre inglés son los socios nuestros en el en el sistema de radio que nosotros tenemos en nuestro centro resiliente y son los que trajeron ese equipo fantástico de enviar correos electrónicos por radio y siempre están innovando y siempre están añadiendo y hacen muchas actividades de capacitación para la comunidad y capacitan radiooperadores que después trabajan con bomberos con hombres con la policía con el CDT en el centro está el logo de mi organización y a la izquierda está el logo de una organización que nació con el huracán María que se llama Vieques que ha provisto sistemas fotovoltaicos y y de y otro tipo de sistemas de emergencia y cisternas para las escuelas en Vieques apoyan el gobierno municipal de Vieques también tienen un proyecto para ponerle nombre a las calles porque en Vieques las calles no tienen nombre entonces después de María nos encontramos con la situación de que venían primeros respondedores de la isla grande y no sabían cómo llegar a los sitios y ahora mismo que no tenemos paramédicos en Vieques la oficina de emergencia municipal no tiene paramédicos pues los paramédicos que vienen son de la isla grande y las calles sin nombre no saben cómo llegar también tienen un mapa de recursos muy bueno donde ellos tienen ubicado en ese mapa por diferentes capas los distintos recursos que pueden responder a una emergencia desde quién tiene una excavadora o quién está capacitado para usar la la sierra la motosierra hasta dónde están las organizaciones sin fines de lucro los centros resilientes los refugios o sea que todas trabajamos en distintos aspectos no estamos organizadas en un consorcio de organizaciones si nos reunimos y hablamos mira nosotros vamos a trabajar con esto aquellos van a trabajar con lo otro pero no funcionamos como un consorcio de organizaciones no obstante cuando la cuando surge la necesidad todas nos activamos y todas brindamos la respuesta apropiada a nuestra comunidad y espero que esto que han visto que que surge pues como les dije de mi experiencia y de la experiencia de mi comunidad luego del huracán María les haya resultado interesante y les haya servido para estimular la curiosidad la imaginación y las ideas sobre qué podemos hacer en la comunidad donde vivimos que a lo mejor no se ha hecho les quiero agradecer la atención y la paciencia y los dejo con Víctor nuevamente Víctor estás en mute no se te oye aquí están discúlpenme que el sistema me había silenciado gracias gracias Lirio por por la primera parte de tu exposición muy completa este de recuerdo para los que sintonizan tarde o para los que vean esto a través de los repositorios de la universidad que estamos en la sexta certificación sobre responsabilidad pública y gobernanza que está dedicada esta vez pues al tema de de cómo enfrentamos los desastres naturales y el papel de la comunidad tan importante el papel de la preparación de las comunidades para afincarse y recuperarse frente a los desastres el tema sugerido a Lirio y por eso es que ya he hecho esta presentación tan completa es la raíz del manejo de los todo desastre bien le preguntamos al doctor Arturo Mazón de allá que es un tema sugerente pero puede hablar de lo que quiera un árbol que da muy poco fruto adelante el doctor Mazón muchas gracias por la invitación para estar en la noche de hoy junto a todos y todas pues voy a un poco a compartir la experiencia de Casa Pueblo que se parece mucho a las comunidades donde hay organización social en Puerto Rico que las respuestas se dan de manera diferente y no es que las comunidades son la defensa civil ni somos FEMA pero cuando usted está combatiendo los modelos de desarrollo insostenible y va construyendo organización social usted va a estar en una mejor posición para manejar eventos complicados y es que vivimos en un presente obviamente insostenible el modelo de desarrollo en Puerto Rico y a escala global es insostenible y estamos causando problemas desde lo local hasta lo global y eso significa que tiene que haber una respuesta como la hemos visto otra vez la vimos en Vieques con la presencia de la marina la hemos visto con las luchas antimineras las luchas contra el gasoducto son luchas que tratan de prevenir hay que decirle que no en algún momento hay que tirar las rayas a esos modelos que comprometen precisamente los atributos principales que hacen de estas zonas habitables donde habitamos nosotros pero hay que tener una conciencia planetaria de que este es un lugar donde es habitado por una gran diversidad y si los paisajes de Puerto Rico el atributo de la belleza puertorriqueña no es que estén en juntas o en sus montañas es realmente la diversidad hasta sus costas sus bahías bioluminiscentes la suma de esa combinación y todos los seres vivos que habitan ahí que tienen derecho a existir ahí también esa es la gran riqueza que tiene este país y esta zona por supuesto estamos también en una zona vulnerable es un corredor de huracanes y esos son fenómenos naturales los huracanes estaban antes y estarán después lo que no es natural es el efecto de invernadero con calentamiento global que hace de estas tormentas más grandes más grandes con vientos más fuertes y cuando hablamos de vientos más fuertes pues elevar de categoría un huracán y eso tiene implicaciones serias en la infraestructura y además de eso el hecho de que son más grandes estamos hablando de precipitaciones tormentosas o sea en poco periodo de tiempo unas grandes precipitaciones y entonces los deslizamientos problemas en las carreteras inundaciones los pobres la pobreza quienes viven en las zonas más vulnerables pues están en un riesgo mayor pero no son solamente esas las consecuencias de cambio climático también lo opuesto la sequía la distribución de patógenos el aumento de el aumento en el nivel del mar la mala planificación y entonces usted tiene infraestructura en territorios costaneros que no deberían estar y entonces estamos mal preparados hemos construido para la vulnerabilidad y ponernos en problemas entonces eso eso hay que atenderlo porque no es cuando llegue la tormenta tiene que ser antes en una planificación orquestrada y cuando pensamos entonces en el modelo energético del país que es el más problemático también causante de gases de efecto invernadero pues también es causante de la pobreza y de una esclavitud postmoderna donde nosotros trabajamos y de nuestras actividades productivas donde se usa esa energía se va del país como usted sale de un atolladero cuando en menos de 10 años 22 mil millones se escapan de la economía de Puerto Rico para pagar gas petróleo y carbón que se quema en una central que cuando hay terremotos se apaga y líneas de transmisión y distribución que cuando hay vientos se caen a veces las centrales fallan por otras cosas puede haber un breaker y deja el país en un apagón no tiene que haber mal tiempo para uno sufrir las consecuencias en el lugar donde se consume y de ahí hay un tema de justicia que es fundamental y energía y hablemos de la energía eléctrica es la fuerza la capacidad para hacer trabajo lo que significa es que estamos trabajando y no haciendo pleno disfrute de nuestras actividades productivas porque estamos trabajando para pagar eso en lugar estamos pagando para pagar una deuda en lugar de generar riqueza propia como les voy a mostrar en adjuntas riqueza propia no para mirar para atrás sino para construir las comunidades el país que queremos y eso es un cambio de paradigma grande cuando se habla de descentralizar la generación energética nuestra primera instalación fue en el 1999 en Casa Pueblo ya aprendimos a usar energía solar tres meses después nos fuimos al campamento Monte David en Vieques y esa fue la primera instalación que hizo Casa Pueblo de energía solar fuera de Anuntas fue en Monte David en solidaridad con las luchas del pueblo viequense en contra de la Marina de Guerra allá en la isla de Vieques a partir de ese periodo hemos estado experimentando probando adaptándonos educando y hemos mejorado nuestra dependencia de combustibles fósiles en ese momento éramos 100% dependientes de lo que la autoridad trajera había que romper el discurso de la dependencia del petróleo y los fósiles instalamos este sistema apenas producíamos un 5% en el 2007 hicimos una mejoría con la Universidad de Mayagüez y ahí producíamos como un 40 quizás un 50% de nuestra demanda y para el 2017 antes del huracán María tres meses antes teníamos una instalación que nos dio completa independencia energética es más producimos más energía de la que consumimos y eso pues si usted tiene la capacidad para producir energía en el lugar del consumo donde hace falta entonces usted está mejor preparado es menos vulnerable no quiero decir que usted está completamente libre de riesgo de que cosas pasen pero esté en una mejor posición para vivir en lo cotidiano y para enfrentar crisis climáticas y otras ese modelo de cazapueblo de romper la dependencia energética la practicamos como misión de romper otras dependencias esa es nuestra misión proteger la patria geográfica y defender los recursos naturales mientras rompemos el modelo de las dependencias incluyendo la económica y producimos nuestro café Madre Isla tenemos nuestra propia radio comunitaria radio cazapueblo escuela de música escuela de de canto tenemos galería de arte igual que en todas las comunidades en este país que abordan diferentes temas el asunto de la cultura como un elemento de afirmación y formación usted lo va a ver horizontalmente no solamente en adjuntas y esos van a ser atributos importantes más tarde para nuevamente vivir mejor y estar mejor preparado salud mental abordar crisis requiere tener buenas respuestas culturales esas son las que nos dan fortaleza es el Dani Torres con los niños escuelas de pintura murales escuelas en el bosque escuelas la olimpia de ahí aprendemos las lecciones el bosque para nosotros aprender las lecciones para un desarrollo sostenible en lo urbano usted quiere hablar de basura cero vaya al bosque a ver si ahí hay basura todo un circuito de circularidad y de reciclaje natural en la configuración de cómo opera el bosque entonces qué podemos aprender ahí para nosotros movernos hacia una hacia un desarrollo que sea más armonioso más justo más equitativo esa es parte de la misión que compartimos allá en adjuntas y laboratorios aprender la ciencia como una herramienta también de aprendizaje como les decía si vivimos en un modelo de insostenibilidad en el desarrollo el derecho a la protesta es fundamental y la gente lo tiene que entender y darle un valor de decir basta ya de quitarnos las costas mira la marina practicó no más ya envenenaste suficiente las minas hasta aquí imagínese un gasoducto que era lo que quería hacer el gobierno por toda la cordillera que habríamos hecho nosotros con las 44 mil 44 mil deslizamientos después de María por toda la lluvia olvídese los vientos los deslizamientos entonces usted va a construir una infraestructura para para crear más problemas al país haber tenido un tubo ahí de gas hubiese resuelto la crisis energética del país que eso fue lo que nos dijeron en el 2010 la crisis energética la resolvemos con un tubo el gasoducto absurdo corrupto administrativamente y es una traición ese endeudamiento que le dan al país para cosas que no funcionan que no les resuelven nuestros problemas y nos causan más complicaciones una persona se manifestó en contra de la minería la primera vez que hicimos una marcha allá en Anuntas de ahí aprendimos que ciencia cultura y comunidad nuestra ecuación de trabajo 15 años en el periodo que nosotros estuvimos hubo gente antes y habrá gente después hay que tener generaciones después porque hay que proteger esas tierras de que no las destruyan para porque la seguridad hídrica el paisaje la agricultura y otros atributos son más importantes esta es la propuesta de imagínese el tubo ese de gas lo que hubiese representado en este momento tener eso con terremotos deslizamientos huracanes hombre no más dependencia combustibles fósiles imposible soñar entonces en un futuro autosuficiente con energía si estamos invirtiendo en estos adefasios adefasios bueno eso ya conciencia cultura y comunidad no fue una persona fue un poquito más la vez que marchamos en contra del gasoducto así que nos tomó tres años de tener el gasoducto con muchos buenos y buenas puertorriqueñas y la desegudiencia civil como un acto patriótico para enfrentar los modelos que atentan contra el país tienen que verlo como una lucha por un país mejor bueno regresemos a María cuando pasó sobre Puerto Rico yo creo que todo el mundo tiene una cicatriz de ese día el tema el tema es que este resumen de la autoridad de energía eléctrica nos dejó oscuras nos dejó oscuras por un día una semana un mes meses en adjuntas en regiones hasta por años y eso se traduce esas carencias energéticas entre otras cosas y la irresponsabilidad del gobierno y hay muchas cosas que yo no tengo que mencionar usted las conoce hay una traducción en mucho sufrimiento emigración de un gran sector del país familias rotas mi niña se fue yo no conozco a nadie en Puerto Rico que no tenga alguien un conocido que se haya ido de Puerto Rico las rupturas familiares y lo que eso representa la gente que estaba vulnerable a carencias energéticas alimentarias imagínese los enfermos uno habla de las carencias energéticas en un hospital pues aquí hay 50 mil casas hospitales casas que hay enfermos y hay cuidadores y para todos debe ser eso o infraestructura crítica entonces esto esto es inaceptable esto es inaceptable viene Fiona varios años después y uno diría ¿y qué ha hecho el gobierno para estar mejor preparado? pues no lo mismo ahí tenemos tenemos fuertes lluvias y ya no es la autoridad de energía eléctrica ya está privatizada y otra vez igual eso fue unos vientitos por la esquina de Puerto Rico le llamamos huracán Fiona pero en realidad eso fue una tormenta que se convirtió en huracán al frente de nuestros ojos pero no no debió ser este catastrófico y sin embargo un apagón completo nuevamente y y carencias se traducen en muerte esas muertes por agentes infecciosos las plantas de tratamiento no funcionan las neveras no funcionan el manejo de los alimentos se compromete usan velas hubo varias muertes por el uso de velas alguien usó un generador y los gases lo asfixió otro usó conectó un generador y explotó varias de las muertes casi un 30% eran asociadas directamente a la crisis energética a la inseguridad energética en Casa Pueblo nuevamente como operamos con energía en el punto del consumo después de María nos convertimos en un oasis energético porque producíamos nuestra propia energía y la gente conectó sus equipos de diálisis peritoneal y conectó sus máquinas de terapia respiratoria para diferentes cosas y desde ahí además de atender diferentes necesidades decidimos iluminar adjuntas y Puerto Rico con el sol una propuesta de decir mira vamos a aprendernos y lo que hicimos fue distribuir 14.000 lámparas solares en Adjuta Ayuyutuado en Humacao Loíza al 50 se enviaron para Vieques también allá en otras las que podíamos compartir pero la idea era ayudar en la crisis pero también educar a las personas de cómo cosechar energía solar y aprender que si usted produce la energía la almacena y la usa en la noche tiene que gobernar esa energía mucha educación de ahí nos fuimos a hacer casitas para un sistema de urgencia una pequeña neverita 10 de ellas en el sector del hoyo para que pudieran guardar la insulina correr una máquina de diálisis peritoneal o terapia respiratoria de resguardo de ahí nos decidimos por qué no pueden haber más casapueblos y le llaman cucubanos porque se alumbran con luz propia como las luciérnagas y entonces de esas hemos hecho más de 130 150 casas pensando en abordar el tema de la pobreza y que el derecho a la energía no sea solo para aquellos que pueden pagar o financiar tiene que ser para todo el mundo y esto es una forma de crear un mosaico de que casapueblo en un futuro no fuera el único oasis energético sino que puedan haber muchos y que la gente esté resuelta en términos de sistema solar qué tal un balbero solar para la activación económica pues mire ese balbero antes de ser solar un día y medio de su jornada mensual era para pagar la energía para él hacer su trabajo desde que paga desde que produce su propia energía él hace un mayor disfrute de su actividad económica justicia social más tiene seguridad de trabajo cuando viene un huracán pasa un fallo él puede seguir trabajando y cumpliendo con generar ingresos para su sustento entonces no se trata de poner paneles solares se trata de reconfigurar el modelo energético para construir un modelo de desarrollo alternativo diferente qué tal infraestructura crítica pues mire ahí están los bomberos emergencias médicas colmaditos en los campos que se les hace difícil competir con las megatiendas y usted no quiere que cierren son empleos locales son dueños trabajadores no es que sean ricos la gente que tiene el colmado está luchando para vivir y genera un empleito local pero en la nevera de la comunidad pues hay cinco alrededor de adjuntas en zonas rurales las comunicaciones que aquí fracasaron porque hablan del modelo público pero el modelo privado también falla aquí nos quedamos sin comunicaciones el caso de Casa Pueblo la radio operaba con energía solar no había problema en el estudio pero la torre de transmisión con María pues pues no pues se nos fue la luz y tuvimos que usar un generador y había dificultad en tener en acceso al lugar más tener diésel Fema nos dijo mire pongan dos tanques de pongan un tanque de diésel de 200 galones en lugar de 50 en un lugar de un generador pongan dos entonces el modelo de la dependencia ese que dicta la agenda con asignaciones federales es para reconstruir lo mismo nosotros decidimos cambiar el transmisor a uno de mayor eficiencia energética poner almacenaje y producción de energía en el punto del consumo llegó Fiona y nunca tuvimos que usar el generador eléctrico que sería la fuente alterna uno la tiene uno tiene el generador alterno como fuente alterna pero hemos redefinido a la autoridad de energía eléctrica a Luma genera Puerto Rico a todo eso público privado modelo de explotación basado en la quema de combustibles fósiles es la energía alterna eso es para otra cosa la primaria es el mayor aprovechamiento del sol en el punto del consumo en las casas infraestructura crítica en el hogar de adultos mayores en la escuela elemental hasta en la lechonera el chinchorro estos son alimentos preparados y esta gente tiene que trabajar y hay que tener la capacidad de producir alimentos cuando hay desconexión de muchas otras cosas y bueno en un momento dado nos dieron este lote abandonado y decidimos hacer un oasis energético pero estas son unas esculturas le llamamos el bosque solar un poco para que la gente sepa que hay una plaza diferente rescate de un espacio pero si se va la luz la gente puede ir a ese espacio abierto y conectarse entonces genera atractivos para visitación desarrollo local la gente quiere ir al bosque solar y bueno cuando usted combina todas estas cosas se da cuenta que la maltrecha palabra resiliencia ha sido cambiada de esa definición de la salvación individual a construir fortaleza comunitaria esa es la forma de nosotros construir un referente alterno de hecho tenemos un símbolo de la insurrección energética necesitan símbolos lo trabajamos en anjuntas con una de las artistas esa es la bandera que hicimos a cinco años del huracán María para mostrar que hay que impulsar un cambio así que esperamos elevarla en Vieques y en Ponce pronto también ha estado elevada en otros sitios así que no vamos a hablar de ella en este momento pero cuando llegó Fiona uno podría decir que es como el examen ¿qué pasa cuando llegó Fiona? pues mira esta es una de las casas que se hicieron solar es solar con su sistema y entonces lo que usted puede ver esto es una grabación de lo que estaba ocurriendo a la distancia y usted puede ver que no hay generación de la autoridad pero todavía poco con solar porque está bien nublado pero tiene resguardo para seguir operando en lo que sale el sol es cierto que la cisterna de energía de muchas de estas casas es una cisterna pequeña y estas tormentas son grandes y si están por mucho tiempo las baterías pues llega un momento en que se descargan pero tan pronto salga el sol la infraestructura está ahí para empezar a hacer aprovechamiento energético inmediatamente ah que debemos tener una cisterna una espacios de almacenar energía más robustos pues yo creo que sí que deberían ser mejor esta es en otra casa en otra instalación que hicimos y esta es la de Neri y entonces ella escribió mira gracias a Dios le dio las gracias a Dios primero para Casa Pueblo fue una casa que hicimos meses antes para para diálisis peritoneal y este post de ella en el medio de la tormenta llegó hasta la revista Time le quitaron las gracias a Dios lo dejaron solo como gracias a Casa Pueblo pero bueno nosotros sabemos cuál es el mensaje original pero el punto es que fíjense que en medio de la tormenta ya pudo continuar esta vez no tuvimos que esperar recibir lámparas solares ya teníamos en Casa Pueblo el día después ya estábamos repartiendo lámparas solares estábamos mejor preparados en el futuro la próxima vez vamos a aprender a hacerlas no a tener que tener la guardada es como construimos lámparas solares para que cada cual pueda resolverse en el caso de una eventualidad el cine solar estaba ya hecho después de la tormenta Fiona pues ahí está el cine los niños pueden ir a ver películas bueno entonces usted está mejor en una mejor posición para responder en el bosque solar los estudiantes iban a conectarse incluso yendo gente que trabajaba en Boston con esto de la pandemia pues ahora trabajan a la distancia y tienen que no le importa donde esté usted pero si está ahí en medio de una tormenta tiene que trabajar y necesitaban comunicaciones y energía y allá iban y por eso a Casa Pueblo se les reconoció como un espacio de alta resiliencia fuera de inclusive fuera de Puerto Rico ahora estamos trabajando con la comunidad alto de Cuba y aquí estamos haciendo el 100% de las casas solares incluyendo el colmado y no voy a entrar en muchos detalles pero el concepto aquí es el derecho a la energía para todos y todas vivas rentado no rentado si eres dueño de la casa no importa la estructura debe estar lista igual que tiene muebles en el comedor perdón en la cocina tiene gabinete debe producir su propia energía punto y eso es lo que estamos haciendo con el colmado y ahí está la comunidad de alto de Cuba en desarrollo ya van hay alumbrados murales el colmado ya es solar y ahora ya hemos hecho 20 desde febrero hasta ahora hemos hecho 20 de 40 casas 20 de 40 casas de la comunidad ya tienen energía solar como no tengo tiempo tengo que pasar la figura pero ya pueden ver muchos techos que pueden producir su propia energía y esto es sin un centavo de fondos federales por si acaso entonces hay otras formas de hacer las cosas tenemos el cine solar ahí pasamos la película de Alex Hono en un momento con este señor es que estamos haciendo el proyecto de la micro red de Anuntas Pueblo Solar marchamos en el 2019 por el sol ahí dijimos que íbamos a hacer unas micro redes nos fuimos al diseño a adquirir las partes la organización social el marco legal con la clínica de derecho de la Universidad de Puerto Rico nos fuimos a instalar propusimos ahí las micro redes de Anuntas Pueblo Solar y en el 2020 en medio de los terremotos y de la pandemia comenzamos a instalar tres de seis instaladores fueron mujeres abordar el tema de inequidades de género no es que hayan tres resuelve el problema pero hay que forzar la discusión y esta es la instalación en Anuntas que se completó con la instalación de una batería reciente pues se completó toda la instalación así que ahora si usted mira Anuntas desde arriba va a haber un referente de transformación con instalaciones privadas compañías locales generando empleo instalando bueno no quiero decir que estamos resueltos pero estamos en una ruta de transformación del paisaje energético y hasta el food truck tiene energía solar allá arriba nosotros impulsamos democracia y energía para construir un país propio esa es la forma de usted estar mejor preparado tener un país no de otro sino el nuestro que esté preparado a responder a nuestras necesidades y con eso pues quiero detenerme en este momento agradecido por la invitación y por poder compartir con Lirio con Víctor y con todos y todas y Víctor sigue con el mío me tocaría ahora dar las gracias a ambos porque vamos a continuar ahora en una sesión en un ping-pong ocultando opinión y consejo y sabiduría adquirida por la experiencia y el trabajo que ambos han realizado durante años me pregunta Alejandro que cuando podemos estar los tres juntos yo pensé que estábamos juntos ponnos juntos Alejandro fíjense cómo cómo se va aislando esta conversación de la certificación estamos hablando hoy del papel de la preparación de las comunidades y desde la experiencia viequense y desde la experiencia azunteña pero es una experiencia que va más allá de los confines de los municipios hemos visto en estas excelentes presentaciones una muestra de lo que puede hacerse y de lo que debe hacerse con mucha modestia y con mucha verdad Lirio nos advertía no son recetas para nadie unas cosas que funcionan en un sitio no necesariamente funcionan en otro sitio o funcionan de otra manera porque naturalmente la materia prima es una materia viva es la organización social es la sociedad que no es una construcción abstracta no es un embeleco de la imaginación es el resultado de de muchos elementos y naturalmente intervienen muchas causas y hay muchos efectos pero el más importante y el de contenido más importante es la capacidad de incidir de los seres humanos y de la organización y las organizaciones de esos seres humanos para para no dejarse llevar por la corriente porque lo natural es que el ser humano no es solamente que se sobreponga que anticipe que se prepare y que por otro lado trabaje no solamente para para las formas de liberación física sino también de orden cultural de orden mental de orden ideológico si se quiere llamar de esa manera antes de pasar con ellos de nuevo en una escala del 1 al 10 sabiendo que estos son proyectos evolutivos tomando en cuenta eso ¿cómo ustedes ven el desarrollo particular tanto de los proyectos que ha iniciado Casa Pueblo como los que se han iniciado en la comunidad viequense y por qué Lirio y Arturo adelante Lirio ¿estás por ahí? adelante primero Arturo antes de mira yo no sé cómo cualificar eso por dónde vamos nosotros siempre hablamos de ir en una espiral ascendente y en un proceso continuo de evolución exploración innovación entonces son agendas inconclusas todas están en progreso y hasta que todos y todas no gocen por ejemplo de seguridad energética pues no hemos resuelto el problema por eso marchamos el sábado pasado porque no se trata de adjunto se trata del país y lo que queremos que el referente de lo que se puede hacer sirva para que entonces donde pueda contribuir pues esto ayude a resolver problemas pero los conflictos en el manejo de las tierras de los recursos la amenaza del desplazamiento son tan fuertes como el de cambio climático entonces estamos llenas de muchas problemáticas que hay que hay que resolver la dependencia de los políticos las estructuras de gobierno colapsadas que no funcionan pues complican todavía más el panorama o sea que y uno no ve una resolución a corto plazo entonces parece que hay que seguir construyendo más poder social para seguir incidiendo en los cambios que este país necesita si fuéramos no tenemos alivio en este momento no sé si la internet gracias luma perdón eso es una historia el mío pero pero iba a preguntar Casapueblo es un proyecto que ha sido y sus distintos proyectos han sido en esencia proyectos educativos formativos entre otras cosas y proyectos concienciadores uno puede hablar de que miles y miles de personas pues se han podido beneficiar poco a poco hasta hasta del simple acto de comprar y de enterarse de la cooperativa que produce Madre Isla que me dijo al comentario del chat es un magnífico café hasta las experiencias de los visitantes y me gustaría una estimación tuya sobre dos elementos cuántas personas tú crees que han podido beneficiarse directamente de esos talleres continuos de esas actividades de esas conferencias que se dan en sitio allí en las sedes porque el bosque es una sede la casa es una sede hay otros lugares que prestan sus sedes para que llegue el mensaje de Casapueblo cuántos directamente mira son miles 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 de personas que van en el tema energético solamente en adjunta quienes se benefician de la radio con Fiona no había luz en Ponce y los bomberos no podían recibir llamadas pero venían las llamadas adjuntas porque los bomberos de adjunta sí tenían luz y desde adjunta se coordinaron misiones de rescate en Ponce de gente que se estaba ahogando pero la parte de educación es cierto ha sido como el énfasis un pilar pero la clave de Casapueblo es hablar haciendo la autogestión y si uno piensa en esas luchas comunitarias de defender los bosques porque ahora hablamos mucho de energía y quizás esa es la atención principal pero es que nuestros orígenes son defendiendo y siguen manejando dos bosques protegiendo la defensa territorial de ese lugar donde nace el río grande de Arecibo que es el bosque de la Olimpia donde hubiese pasado el gasoducto y antes hubiesen explotado minas de ahí reciben agua más de un millón de puertorriqueños de ahí va a un tubo que llega a San Juan llega hasta San Lorenzo y cuando hay sequía y que hay racionamiento porque hay una mala planificación en Carraízo y allá en La Plata dependen de los bosques de adjuntas para que hayan flujos mínimos y amortiguar parcialmente la crisis hídrica directamente si uno pensara en el bienestar por el agua nada más de proteger esos bosques de la cordillera son millones de personas continuas y hablar entonces de seguridad hídrica para la actividad de turismo agrícola las consecuencias en las industrias que necesitan grandes cantidades de agua para funcionar eso nada más esa huella es enorme en el caso de educación pues otra vez son miles tenemos muchas relaciones con la universidad católica pero con la de puerto rico universidad en y fuera de puerto rico educativamente la huella también y en lo solar pues sí quizás es la más dramática y en ese sentido puedo decirte Víctor que nos sentimos un poco tenemos no voy a decir satisfacción porque si somos alegres en lo que hacemos luchar nos da felicidad y poder ofrecer esto siempre hay una insatisfacción que no es suficiente por el poder incidir en la vida directa e indirectamente de muchas personas es increíble especialmente cuando uno recibe mensajes de texto sin saber hicimos esta casa donde necesitaba había una joven de 36 años que requería diálisis peritoneal saber que ella pudo recibir su diálisis que no se interrumpió en el medio de la tormenta eso pues le toca la fibra a uno y uno anda por el pueblo y la gente sabe y un poco me abochorno porque no me siento cómodo así pero la gente sabe lo que está pasando y sabe que la respuesta no la está encontrando en estos lugares que nos tienen acostumbrados a mirar y que las respuestas están en la gestión comunitaria en todos esos entrecruzamientos sociales que son los que se activan en los momentos difíciles imagínate tener eso activado en los días buenos que toda esa poder social esa fortaleza comunitaria que existe no vengan juntas en todo Puerto Rico estuviera activa continuamente eso para mí es el gran mensaje para una preparación es la activación social donde hay un rol de la universidad donde hay roles de diferentes sectores en estar mejor preparados hay personas que están escribiendo en el chat que se han inspirado con el ejemplo de Casa Pueblo y que por lo tanto eso multiplica el número de beneficiarios directos como que me está escribiendo aquí la venga de ajuntas que está muy orgulloso yo si yo pudiese hablar en clave más identificada con una parte de yo diría que que esta manera de ver la comunidad y la sociedad encarna el fundamental principio de la búsqueda del bien común y de la moral propia pero planteado de otra manera me recuerdo cuando conversaba con Lirio para estas actividades Lirio Márquez y ella me decía mira Víctor Puerto Rico no es una unidad territorial puerto rico es un archiviélago de municipios y comunidades cada una cada una con sus características en particular y cuando se enfrenta a un problema de inundaciones en un sitio pues no se enfrenta de la misma manera en otro son realidades tan diferentes y uno de los errores que cometemos en el país es que tendemos a uniformarlo todo creo que mucha sabiduría en ese planteamiento pero yo me pregunto que qué tipo de país tendrían si se pudieran organizar en cada municipio y en cada comunidad una organización una sola no una pluralidad como la que nos han mostrado la multiplicidad de cosas que hace Casa Puebla una sola organización que sirviese de de chispa de fuerza motriz inicial para un desarrollo social y evidentemente para un desarrollo sustentable pues no me imagino de qué estaríamos hablando una de las cosas que yo he notado más y que a veces tienen una traducción en nuestro precario encauzamiento político porque es precario y es terrible ¿verdad? en términos de que no se entiende la democracia como algo vivo orgánico cotidiano de cada día sino como un evento cada este número de año de nuestra limitación pero una de las cosas que más yo he notado en personas que participan de organizaciones como las que ustedes apoyan tanto Lirio como tú es el sentido de seguridad y autoafirmación que se desarrolla en quienes participan es decir el valor de conciencias que se afirman en la libertad y en la dignidad y eso no se puede meter en una cajita y exportarse pero es algo que pude compartir y me parece verdad que una cosa que quisiera tengo curiosidad es cómo van a ampliar esa esfera de acción en Casa Puebla a todos estos archipiélagos que tenemos en Puerto Rico toda esta mira creo sí creo que Lirio está por ahí creo que pudo reconectarse también pero brevemente puedo decirles que si hay temas hay asuntos en esa dirección puedo decirte que vamos a ser caribeños pronto también así que el compromiso de justicia no es solamente con nuestra isla archipiélago hay otros temas que también hay que solidarizarse y en su momento pues no puedo compartirlo ahora pero en su momento también lo haremos lo que hemos visto es mucha efervescencia social en Puerto Rico asumiendo responsabilidades aquí está ocurriendo protegemos el bosque del pueblo y lo limpia pero también están en Montechoca y allá en Yabucoa y en Maunabo y en otros lugares protegiendo sus bosques nosotros hemos visto que si esa no de futuro Víctor si miramos para atrás lo que hay si no hubiese ese tejido comunitario que ha estado defendiendo el país construyendo estas alternativas el país no sería viable hoy porque ya el gobierno colapsó la colonia colapsó hay un derrumbe de institucionar en todos los niveles y sin embargo Puerto Rico sigue siendo viable ¿dónde es? ¿por qué es viable? por su gente por sus comunidades por su inteligencia por sus gestiones por resolver la agenda y impulsar un modelo en el caso nuestro es el de la autodescolonización nos hemos estamos continuamente tratando de autodescolonizarnos para pensar como seres vivos vivos no como seres libres y poder impulsar lo que pensamos debe hacerse dentro del contexto no de una ideología no horizontal no importa si eres de izquierda derecha PNP no 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 ¿cuál es? ¿qué debemos hacer? para un desarrollo territorial propio alternativo y ese ha sido nuestro acercamiento y yo creo que que ese es el entusiasmo que queremos compartir porque si esos cambios ocurren en adjunta allá en ese campito con estos cuatro jíbaros allá en el monte y con café madre isla y ciertos recursos oye esto lo podemos hacer en el país y aspirar a mucho más de acuerdo muy de acuerdo Arturo es una afirmación que parece agigantada pero es cierta el tejido que tenemos el tejido social que tenemos nos ha sostenido y es un tejido sujeto a embates enormes por ejemplo la centrífuga migratoria provocada por las condiciones que ustedes han descrito en muchas comunidades por la situación económica por los problemas infraestructurales por los diferentes tipos de inseguridad el embate demográfico mismo por los efectos acumulativos de la reducción de nacimientos y la propia migración que plantea un nuevo tipo de problema más que problema desafío los temas de la profunda inequidad del país que hacen multivulnerables a los ciudadanos tienen más de una vulnerabilidad siendo la energética una común a prácticamente toda la gente excepto a los que optan por la solución individualizante y generalmente son los que tienen los medios económicos para hacerlo o los que se embrollan y aún así hay tejido social porque hay lo que dice un amigo y colaborador de estos foros hay en el país cultura con ca uno de los colaboradores de estas certificaciones en el foro el doctor Juan José Ibarreche que fue el endacare jefe de gobierno del país vasco por 10 años que ha participado aquí y nos habla de la importancia en el país vasco de la K de cultura esa es esa formación esa concienciación esa educación educación en la experiencia en el ejemplo es parte de de ese tejido delicado lacerado tiene pedacitos rotos pero está ahí está ahí y cada una de las personas que está aquí wow llegamos a 50 y pico a los que nos estén viendo por otras redes aquí en el Zoom que optaron por no ver el juego final del campeonato mundial de béisbol es una columna más de eso que se está edificando que Arturo Víctor si me permites hablando sobre romper las dependencias y crear riqueza propia para movernos y poder responder por sí mismo las microredes que se acaban de inaugurar en Aguntas la parte de ingeniería estamos en una fase piloto de adaptación hay unas pruebas que se están haciendo pero cuando esté funcional los comerciantes están organizados y ellos se van a autocobrar 25 centavos por kilovatio hora que era lo que estaban pagando hace un año atrás por el servicio energético en lugar de pagárselo a Luma se lo van a pagar a ellos mismos podría ser mucho menos pero ellos decidieron pagar esa tarifa a sí mismos porque de ahí van a generar un fondo de operación y mantenimiento un fondo de emergencia que ahora mismo está en cero hay que empezar a pagar para poder construir un fondo de preparación pero el 50% del ingreso propio que se genere por ellos producir energía y pagar por ella es para reinversión social o sea es capital que se va a usar para ayudar a personas que no tienen los recursos económicos para que tengan también el derecho a la energía y darle entonces una redefinición a ese sector privado a que asuma un rol más activo entonces es como oye ahora mismo nosotros pagamos la energía y es para enriquecer la cartera del petróleo gas y carbón ¿por qué no configuramos esto para generar riqueza propia e impulsar las transformaciones desde adentro y está bien que nos ayuden de afuera un rato pero hay que configurar cosas que estén diseñadas para autosuficiencia y generar bienestar mientras tiene adaptación climática y todos esos otros atributos ¿cómo añadir eso? No quisiste decir mucho ahorita pero van Caribe creo que debe llamar a Lirio en algún momento porque ellos están haciendo un trabajo de intercomunicación con las islas para situaciones de desastre y están bastante adelantados según entendí o por lo menos han avanzado en ese territorio yo creo que hay un tema ahí que abriría para otra certificación que tiene que ver en ese proceso de autodescolonización cómo nos caribeñizamos cómo entendemos nuestra realidad a partir de lo que somos no de lo que nos han dicho que somos o lo que hemos querido pensar que somos somos caribeños somos antillanos somos isleños nuestra realidad así que es importante ese trabajo de autoconcienciación antes de despedir porque nos vamos a tener que ir a mínimo se cogeron las dos horas algo más que tú quisieras añadir o exhortar una exhortación que tengas que hacer antes del cierre si una pena que Lirio no haya podido estar por fortuna pudo hablar al principio antes de que parece que se le colapsara el sistema yo lo único que puedo decirle es que los invitamos a conocer más de Casa Pueblo a que visiten ustedes muchos podrían estar cerca de Ponce ya muchos lo conocen pero muchas cosas pasando y esa solidaridad que nosotros recibimos es como el motor es como la fuerza para nosotros continuar en última instancia la exhortación más allá de conocer a Casa Pueblo si es cafetero coño consuma café madre y le lo menos que puede hacer para apoyar a Casa Pueblo tiene buen café y ayuda económicamente a la autogestión a veces escucha rato Casa Pueblo tenemos nuestro cine muchas actividades de arte para los niños pero al final del día lo que queremos es que usted se organice en su comunidad e impulse un proceso propio de desarrollo como bien decía si tuviéramos más organizaciones más responsabilidad social yo creo que tendríamos un país todavía en una ruta con otras posibilidades así que en adjuntas estamos con las puertas abiertas siete días a la semana y con el mejor de los intereses de apoyar iniciativas que nazcan con corazón y solidaridad compromiso propio transideológico no nos interesa ningún color ni partido ni político lo cierto visto nosotros queremos hablar con el país completo hay que trabajar con todo el mundo y eso pues yo creo que ha sido parte de la clave de Casa Pueblo el poder ser casa de todos y hay gente que se confunde y nos acusan algunos nos dicen ahora comunistas porque impulsamos el bien común entonces bueno esa es tu definición pero esas etiquetas que a veces se usan para tratar de asustar a la gente eso ya no funciona eso era de la guerra fría uno habla por lo que hacen y yo creo que nosotros somos muy claros muy transparentes muy abiertos y el libro está súper sobre la mesa de qué hacemos por qué lo hacemos y las consecuencias de lo que hacemos entonces agradecido por la atención de todos y todas esta noche y otra vez en adjunta siempre a la orden bueno siendo las 8 y 52 voy a examinar algunos de los mensajes porque es que nada para que pensemos sobre ellos nos dice nos dice Carmen Reyes saludos Carmen Casa Pueblo es la casa de todos de todos uno de los grandes ejemplos a seguir para ayudarnos como pueblo nos dice también el San María de Jesús todo esto representa un examen de conciencia ciudadana para el cuidado de la casa común en planeta tierra la casa de todos han estado con nosotros hoy varias personas de la universidad católica la decana Ilia Rosario la profesora Sandra Ramos y otros muchos Jane Kenfield nuestra estimada bibliotecaria bueno tantas tantas personas de la universidad que realmente les agradezco que estén siguiendo la certificación de allá del recinto de Mayagüey y algunas personas de la facultad de Derecho bueno no puedo mencionarlos a todos pero realmente un placer tenerlos nuevamente aquí Arturo no tengo forma de agradecerte tenemos forma de agradecerte excepto emplazarte de nuevo y que se cuente la fecha de ese primer sábado de mayo a ver si puedes estar con nosotros en una tallerización para para ver cómo cómo trabajamos un poquito el tema de construir capacitaciones ¿verdad? en el marco del desarrollo comunitario parece que Camille Camille así dice que Ajunta es orgullo de todos los puertorriqueños eso es verdad y Lares también si nos vamos a Castañer que está entre los dos mi querido Castañer es muchísimo muchísimo también esto ha estado bien chévere mi agradecimiento a Lili vamos a tenerla también espero que podamos estar en el complejo deportivo ese sábado vaya separándolos así que mientras tanto pues nos vemos en dos martes en esa en esa ampliación de la discusión de hoy sobre cómo cómo trabajamos con la participación de las comunidades en las políticas públicas así que gracias a todas y a todos cierro tremendo todo gracias y disculpa que no haya estado pero nos hubieran de venir mañana y no podía caminar por la Junta el sábado vale ya nos veremos ya nos veremos gracias gracias Gracias.